María Isabel, por ahí invitándonos a bailar y esto dice, así la victoria del ser. Sí, uno. María Isabel, la playa estaba desierta, el sol que no bate bien, cantando con mi guitarra para ti, María Isabel. Toma tu sombrero y escúntelo, vamos a la playa caliente al sol, toma tu sombrero y escúntelo, vamos a la playa caliente al sol. Chibiribiri, porón, pom, 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 chibiribiri, porón, pom, 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 chibiribiri, porón, pom, 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 es para ti, María Isabel. Chibiribiri, porón, pom, 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 chibiribiri, porón, pom, pom, chibiribiri, porón, pom, pom, pom,anting, María Isabel. Y ahora para ti, cabarrita ¿Cómo la quiero? Y yo era en el frío de tu nombre Pero después lo borré Para que nadie pisara tu nombre No me sabe Era en el frío de tu nombre Pero después lo borré Para que nadie pisara tu nombre Marisabel Toma tu sombrero y póntelo Vamos a la playa que odiente el sol Toma tu sombrero y póntelo Vamos a la playa que odiente el sol Y por un pompo Y para ti, Marisabel Y para ti, Marisabel ¡Wow! Para ti, para Isabel y por esto nos vamos a San Santacruz, de California allá por el Porto Al Cauca, la vieron la marina ¡Vámonos! ¡Ale, pues ahora seguimos! Como te conto mal quince pequeña y franquilo ella Por aquí avanzando terreno al norte Yo oiga para todos ustedes ¡Bailando, dice! ¡Bueno! ¡Pequeña! ¡Ay, chaparrita! Sabes, o sé que cómo estás, quisiera Yo sigo esperándote como ayer Eres el amor de mi vida Entera Yo nunca podré olvidarte de ti Tan pequeña es Tan frágil es Que sí lo sé Y ella no se lo bebe Tan pequeña es Tan frágil es Que sí lo sé Y ella no se lo bebe Y no puedo bailar Por ahí que no te dan Te enseña como tú ¡Chaparrita! ¡Como la quiero! Voy a hacerse la competición Espera Espera Yo sigo esperándote como ayer Eres el amor de mi vida Espera Yo nunca podré olvidarte de ti Tan pequeña es Tan frágil es Tan frágil es Que sí lo sé Y yo ya no puedo bailar Tan frágil es Tan frágil es Tan frágil es Tan frágil es Y yo ya no puedo bailar Y yo ya no puedo bailar ¡Eh! El besó Ahora seguimos Vamos a otra 8 más El Caiman Por ahí avanzando El caldo Este es el solo Es el primero Y este es SOS ISO Música Voy a empezar mi relato con alegre y con afán Voy a empezar mi relato con alegre y con afán En un pueblo de Amulato se volvió un hombre caimán En el pueblo de Amulato se volvió un hombre caimán Se ve el caimán, se ve el caimán Se va pa' la barranquilla, se ve el caimán, se ve el caimán Se va pa' la barranquilla Lo que he comido es el caimán, es digno de admiración Lo que he comido es el caimán, es digno de admiración Come queso y come pan y toma tragos de ron Come queso y come pan y toma tragos de ron El caimán, es el caimán, se va pa' la barranquilla El caimán, es el caimán, se va pa' la barranquilla Ayer que me fui a bañar por la mañana temprano Ayer que me fui a bañar por la mañana temprano Y un caimán muy singular con cara de ser humano Y un caimán muy singular con cara de ser humano El caimán, es el caimán, se va pa' la barranquilla El caimán, es el caimán, se va pa' la barranquilla Ayer que me fui a bañar por la mañana temprano